Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a mostrarles un video de un candidato que se llama Mario, el cual le hará ver todo su proceso de selección y contará cómo fue desde el inicio que le dio el público hasta lo que fue su llegada a trabajar en el país. Vamos con nosotros. Vamos a verlo. Yo vine un poco, bueno, vine solo, un poco sin saber muy bien a dónde iba, porque al fin y al cabo bajaba algo de hostelería, algo nuevo. Pero una vez aquí ya me encontré con más españoles, me encontré con gente de otras partes de Europa y todo súper bien. Y bueno, básicamente yo estaba buscando para logística y la reclutadora fue la que me dijo, oye, he visto que has estudiado el ciclo de guía turístico, tenemos esta oferta en relación con hostelería. Y hice una primera entrevista, que ha sido un poco como conocerme y demás, ver si encajo para la oferta o no. Y una segunda entrevista que sí que fue completamente en inglés. Y aquí estoy ahora. Llevo un mes ya. Pues alguien que quiera un poco salir del día a día que tiene en su ciudad, porque esto aquí, bueno, ya lo habrás notado, es tranquilidad. Porque es cierto que es un resort grande, pero lo que es aquí se respira mucha tranquilidad. Hay mucho turismo familiar, entonces no hay tantas fiestas por el estilo, porque claro, es que hay mucho turismo familiar. Entonces, en cierta parte, aparte de venir y hacer un dinero, porque la verdad que, oye, se paga mejor que en nuestros países de origen, también vienes un poco a desconectar, a la par que trabajas. Que se lancen un poco a la piscina, porque nunca sabes si puede salir bien la experiencia o no. Es que puede ser incluso buena la oferta, pero siempre el primer mes nosotros hemos encontrado alguna dificultad de bueno, alguna dificultad en convivencia, que no nos acostumbramos a, no sé, aquí, por ejemplo, distinto a España, y aquí cuando se hace un cierre de cocina, se limpia todo a fondo, todas las noches. Y es algo que la primera semana, las dos primeras semanas, cansa, pero ya después lo empiezas a coger como rutina, te pones tu música, hay risas entre la limpieza, no sé qué, y no es tan duro. Al final es una hora de limpieza en la cocina y no es tan duro. Pero claro, al principio todo va a ser duro. Al principio todo va a ser un... que no sé si me voy a poder acostumbrar, y después del mes vas a decir, bueno, pues es la rutina de aquí, y ya sabes cómo hacer como todo. Bueno chicos, espero el video les haya gustado y les haya servido de ayuda en algún modo, ¿ok? Recuerden, si tienen algo que decirnos, si quieren darnos algún feedback, no olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, o escribirnos directamente a info.tenso.ganda.com. Nos vemos en el próximo video. Chao.